Hola que tal, soy Donlu En el vídeo de hoy os traigo el Belén completo hecho con tubos de cartón incluyendo al camello que me lo habéis pedido muchísimo así que aquí tenéis todos los personajes para que podáis hacer el Belén completo No olvidéis suscribiros y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si hacéis el portal por favor mandadme una foto por cualquiera de mis redes sociales que me hará muchísima ilusión y ahora empezamos Vamos a empezar por la Virgen María Necesitas todas estas piezas Puedes parar el vídeo y verla despacio Lo primero que voy a hacer va a ser forrar el tubo He recortado una tira de goma eva o foamy rosa y la voy a pegar con silicona caliente Si no tienes silicona caliente o vas a hacer esta manualidad con niños puedes utilizar también silicona fría o cualquier tipo de pegamento que tengas por casa Una vez forrado el tubo le voy a pegar esta cinta Si no tienes puedes utilizar también algún trozo de goma eva o de papel decorado Yo te doy la idea y tú la puedes adaptar a tus materiales y a tus necesidades Ahora voy a montar los brazos Simplemente tengo que pegar las mangas a las manos Estas manos están perfectas las he hecho con mi perforadora Muchos me lo habéis preguntado así que abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si queréis comprarla La verdad es que es súper útil Yo la utilizo un montón Llega el momento de pegar los brazos al cuerpo Nuestra Virgen María va a llevar en la mano una rosa La voy a hacer con esta tira de goma eva Simplemente la tienes que enrollar y poner un poco de pegamento al final para cerrarla Con tus manos le puedes dar un poco de forma a los pétalos Y ahora voy a pegar primero la hoja y encima irá la rosa También le voy a poner un poco de pegamento en la mano para que no se mueva También le voy a pegar la otra mano Una vez terminado el cuerpo vamos a formar la cabeza ¿Necesitas todas estas piezas? Voy a empezar pegando la oreja Después el pelo Los ojos Y ahora con rotulador marrón le voy a hacer los detalles del pelo y de la melena Voy a hacerle unas líneas y así quedará más bonito Sigo con las pestañas y con la nariz La boca la he hecho con un corazón súper pequeño de goma eva Con tizas pastel y un bastoncillo de algodón le voy a dar color a los mofletes Recuerda que abajo te dejo todos los enlaces de los materiales que uso por si te interesa alguno Ahora voy a pegar la melena al resto de la cabeza Y ya solo nos queda unir la cabeza al cuerpo Para terminar el vestido de la virgen voy a colocarle este trozo de goma eva blanca a la que he hecho estos cortes La parte del centro la voy a introducir en el tubo Voy a tirar hacia abajo Y voy a pegar esta pieza a los laterales con un poco de silicona caliente Con un limpia pipas dorado y ayudándome de un tubo de cartón voy a hacer la oreola de la virgen Lo voy a enrollar Retorceré por esta parte y cortaré lo que sobra Solo me queda pegarla y listo Hemos terminado a la virgen maría Vamos por San José Necesitas todas estas piezas Lo primero que hay que hacer al igual que hemos hecho con la virgen maría es forrar el tubo En esta ocasión he elegido este color verde He hecho los brazos igual que los de la virgen y también le voy a poner al San José esta cinta Mientras le pego la cinta al San José te recuerdo que tengo redes sociales por donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides echarle un vistazo y no te vayas a suscribirte y activar la campanita para estar al loro de todo lo que subo Una vez pegada la cinta le voy a colocar los brazos San José va a llevar en las manos un callado o un palo Se lo voy a hacer con este limpepipas de color marrón Le voy a dar un poco de forma con las manos y lo voy a recortar Después lo pegaré con silicona caliente Para fijarlo bien también le voy a poner un poco de pegamento en las manos Ahora vamos a hacer la cabeza de San José Voy a empezar como siempre por la oreja el pelo los ojitos las pestañas y la nariz y ahora le voy a pegar la barba y el bigote Con rotulador negro le voy a hacer los detalles en el pelo y en la barba Ya solo me queda unir las dos piezas la cabeza y el cuerpo También le echo la oreola a San José Y ya está la parejita formada pero para que sea feliz del todo nos falta hacer a su niño al niño Jesús Necesitas dos tubos de cartón Voy a hacer la cuna del niño Coge el primer tubo y apláctalo como ves en el vídeo Vamos a formar como una especie de paquetito Con el segundo vamos a hacer la paja Apláctalo Córtalo por la parte larga Y haz tiras de aproximadamente medio centímetro Da igual como te salga no hace falta que sean perfectas Y ahora voy a realizar el montaje de la cuna pegando sobre la superficie del paquete las tiras que van a imitar a la paja Una vez pegadas te quedará algo así Esta estructura la voy a pintar con los siguientes colores Amarillo, naranja y marrón Voy a empezar con el amarillo No hace falta que te salga perfecto Simplemente darle una base de color para que no se vea el cartón A continuación le voy a hacer la sombra con el naranja y después con el marrón Y una vez pintado lo voy a dejar secar completamente Vamos a hacer el montaje del niño Jesús Necesitas todas estas piezas Empiezo por las orejas como siempre Los ojitos Las pestañas Y unos pelitos Colore los mofletes Y ahora voy a pegar la cabeza a la manta para que el niño Jesús no pase frío Con lápiz le voy a hacer unas sombras que serán las arrugas de la manta Y ahora le voy a poner el chupete Lo he hecho con un corazón con una anilla y con un puntito Ahora voy a pegar al bebé encima de la cuna Lo veía raro y es que me he dado cuenta que no le había hecho la nariz así que que no se te olvide Y listo Ya tenemos nuestro niño Jesús terminado Y ahora tiene que estar con sus papás Para hacer este proyecto necesitas tubos de cartón del papel higiénico Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar las patas del buey y de la mula utilizando un rotulador Tienes que hacer como ves una especie de puerta por delante y vamos a hacer lo mismo por detrás Así quedaría por delante y así por detrás Ahora los laterales vamos a repetir esto pero la puerta tiene que ser un poquito más estrecha Como ves es súper fácil Una vez dibujadas las patas las tenemos que recortar Nos tiene que quedar así Ahora voy a dibujar el cuello Voy a hacer estas líneas para dibujar un cuello pequeño y voy a alargar esta línea por todo el tubo Una vez terminado lo volveré a recortar Nos queda así Tienes que hacer lo mismo en los dos tubos Voy a empezar por la mula y voy a pintar el tubo con este gris Esta pintura cubre mucho y solo le voy a dar una capa Una vez que lo pinte completamente lo dejaré secar Estas son las piezas que necesitas para hacer a la mula fíjate bien Voy a empezar formando la oreja Voy a pegar las piezas pequeñas encima de las grandes y después voy a recortar lo que sobra Ahora las pegaré a la cabeza Sigo con el hocico y con el pelo que es un sol al que le he recortado un trozo Ahora le añado a los ojos Y como siempre le hago las pestañas y los detalles del hocico Con tizas pastel le voy a dar un poco de color en los mofletes Como siempre abajo os dejo todos los enlaces de los materiales que uso por si queréis echarle un vistazo Ahora voy a pegarle esta pieza que va a ser el pelo de la barriga de la mula La voy a pegar hacia adentro Las pezuñas van a ser estos rectángulos pequeños que he recortado Una vez pegado le voy a cortar lo que sobra por los lados En los laterales le voy a pegar estas flores a las que le he cortado un trozo que van a ser las alforjas Y para decorarlas le voy a poner una estrella en el centro Ahora voy a pegar la cabeza al cuerpo Y para hacer la cola de la mula voy a coger un limpia pipa lo voy a doblar tres veces como ves en el vídeo y voy a cortar lo que sobra Con las manos le puedo dar la forma que quiera Una vez hecha la cola se la pegaré en la parte trasera Y listo tenemos terminada a la mula Vamos a por el buey Lo voy a pintar con este marrón miel Una vez pintado lo voy a dejar secar como he hecho con la mula Estas son las piezas que necesitas para hacer el buey Fíjate bien Voy a empezar formando la oreja pegando las piezas pequeñas encima de las grandes como he hecho las orejas de la mula Ahora las voy a pegar en la cabeza y después le voy a añadir los cuernos Sigo con el flequillo tan moderno de nuestro buey y con el hocico Los ojitos Las pestañas Y los detalles del hocico Y que no se te olvide darle un poco de color a los mofletes Ahora le voy a pegar esta pieza que es como una mancha que tiene en el pecho Y la voy a pegar hacia adentro Las pezuñas las he hecho con estos rectángulos a los que le he recortado un triangulito en la parte inferior Las voy a pegar en las cuatro patas Ahora pego la cabeza al cuerpo El buey nos va quedando así pero nos falta la cola La voy a hacer con un trozo de limpia pipa y estos dos trozos de goma eva Una vez que pegue una pieza sobre la otra le voy a hacer unas líneas con rotulador Y ya solo me queda pegarla en la parte trasera Como es un limpia pipa y tiene alambre le puedo dar la forma que más te guste Y así queda nuestro buey perfecto para colocarlo en el portal de Belén Vamos a empezar por el rey Baltasar Necesitas todas estas piezas Fíjate bien Lo primero que voy a hacer va a ser forrar el tubo Yo utilizo silicona caliente pero si no tienes puedes utilizar silicona fría Lo estoy forrando con goma eva pero también lo puedes forrar con papel o folio También puedes usar pintura como hice en vídeos anteriores eso ya a tu gusto Una vez forrado el tubo le voy a pegar esta pieza en la parte delantera Lo que sobra lo voy a pegar hacia adentro Sigo con esta tira que he recortado con mis tijeras de zigzag te las dejo abajo en la descripción por si quieres comprarla Ahora con rotulador negro le voy a hacer unos puntitos o manchas en la goma eva blanca Ahora voy a formar los brazos pegando las manos en las mangas Estas manos como siempre me preguntáis las hago con una perforadora así salen perfectas la tenéis abajo también en la descripción Una vez hechos los brazos los voy a pegar en los laterales del tubo Y ahora voy a montar la cabeza del rey baltasar Empiezo pegando la oreja Después los ojos Le dibujaré las pestañas la nariz y la boca y a continuación ese pelo rizado Formar el turbante es súper fácil solo tienes que pegar estas dos piezas Después le he colocado una pluma pequeña un sol y en el centro una estrella y ahora se lo voy a pegar en la cabeza El rey baltasar dos lunáticos nos va a regalar muchísimo amor para 2019 Lo ha guardado en este cofre con este corazón se lo voy a pegar en el centro y también a las manos El cofre lo he hecho con una perforadora en forma de hexágono ¿Tú qué le vas a pedir a 2019? Déjame un comentario abajo Y ya solo nos queda pegar la cabeza en el cuerpo Y listo Ya tenemos terminado nuestro rey baltasar preparado para entregar muchísimos regalos Estas son las piezas que necesitas para hacer al rey melchor Fíjate bien El cuerpo es exactamente igual que el del rey baltasar Todos los cuerpos los voy a hacer igual Ahora voy a formar la cabeza Pegaré la oreja los ojos le haré las pestañas y la nariz y después le pegaré el pelo la barba y el bigote Con el lápiz le voy a hacer una sombra en el pelo en la barba y en el bigote A la corona le voy a pegar estos circulitos que van a imitar a piedras preciosas Una vez terminada se la pegaré en la cabeza El rey melchor dos lunáticos nos va a traer en su cofre muchísima suerte con esta estrella Se la voy a pegar en el centro y también en las manos Y ya solo nos queda unir las dos piezas Otro rey preparado para entregar regalo a los niños que se han portado muy muy bien Y vamos por el rey Gaspar Estas son las piezas que necesita Una vez forrado el cuerpo nos queda así Y ahora voy a hacer el montaje de la cabeza El proceso es el mismo que he seguido en el rey melchor Mientras que termino te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que sígueme y no olvides echarle un vistazo y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas También tengo un canal de música por si no lo conoces que se llama Don Lo Musical donde subo vídeos súper divertidos La corona del rey Gaspar es súper fácil de hacer Fíjate bien solo he pegado estos dos círculos y a la cabeza El rey Gaspar de Lunático nos trae para 2019 por supuesto muchísima música por eso le he puesto una corchea Y después de pegar la cabeza al cuerpo tendremos terminado a nuestro tercer rey Majestades os queda un montón de trabajo por delante tenéis que repartir muchísimos regalos para todos mis niños Don Lunático Estas son las piezas que necesitas para hacer a la ovejita fíjate bien Lo primero que voy a hacer va a ser cortar el rollo aproximadamente por la mitad lo voy a aplastar un poco y lo cortaré con las tijeras Te tiene que quedar algo así Ahora he hecho estas tiras con mis tijeras dentadas son increíbles te las dejo abajo en la descripción por si quieres comprarlas son las mejores que tengo Ahora voy a ir pegando las tiras una encima de la otra una vez terminado te tiene que quedar algo así al final he utilizado cinco y ahora vamos a hacer el montaje de la cabeza de la oveja primero voy a pegar la cara a la cabeza después la orejita esta melena tan moderna y los ojos con rotulador le voy a hacer como siempre las pestañas la nariz que en esta ocasión va a ser una especie de triangulito y la boca en el cuerpo le voy a pegar las patas introduciéndolas por debajo de las tiras de goma eva con rotulador le voy a hacer los deditos ahora voy a pegar la cabeza en el cuerpo y para terminar la decoración le voy a colocar un lacito rojo con rotulador le haré todos los detalles y listo tenemos terminada a la ovejita estas son todas las piezas que necesitas para hacer el pastor fíjate bien lo primero que voy a hacer va a ser forrar el tubo la tira marrón oscura será los pantalones y la clarita va a ser la camisa del pastor ahora voy a hacer el chaleco del pastorcito pegando los laterales estas piezas que he recortado con mis tijeras onduladas para imitar el borreguito de su ropa una vez hecho lo voy a pegar en el cuerpo con rotulador negro le voy a hacer algunos botones en la camisa sigo formando los brazos simplemente tengo que pegar las manos en las mangas estas manos como he dicho en vídeo anterior las hago con una perforadora te la dejo abajo en la descripción por si quieres comprarla para mi es super útil una vez que he hecho los brazos los voy a pegar en los laterales del cuerpo ahora voy a montar la cabeza del pastor voy a empezar pegando la oreja en la cabeza después el pelo a continuación los ojitos con rotulador le voy a hacer las pestañas en la nariz y la boca y con rotulador blanco le voy a hacer los detalles en el pelo ahora voy a hacer el gorro pegando estas dos piezas y después irá la cabeza ahora toca unir la cabeza al cuerpo y con un limpia pipa de color marrón le voy a hacer el callado voy a retorcerlo un poco tomaré la medida y con las tijeras lo voy a recortar después lo voy a pegar en la mano y listo el pastorcito y la oveja se van directamente al portal de Belén para ver al niño Jesús voy a pintar con azul celeste el tubo le voy a dar dos capas para que el color quede intenso una vez seco completamente le voy a dar un toque de purpurina plata con este producto todas las pinturas que estoy utilizando las tenéis abajo en la descripción por si queréis conseguir alguna todas estas son las piezas que necesito para hacer el ángel empiezo dándole un toque con rotulador marrón en el pelo yo he hecho el ángel rubio pero lo puedo hacer moreno castaño como más te guste una vez hecho el pelo lo pego en la cabeza le coloco los ojitos como siempre las pestañas la nariz y la boca y los coloretes se los voy a hacer esta vez con estas tizas pastel si quieres conseguirla las tienes también abajo yo es la primera vez que la utilizo y la verdad es que me han encantado ahora le voy a pegar la corona que la voy a hacer con un limpia pipa dorado una vez que tengo el cuerpo y la cabeza los voy a unir el angelito va a ir repartiendo amor así que lleva en las manos un corazón y para hacer las alas del ángel voy a utilizar una perforadora que me habéis visto en alguno de mis vídeos porque me encanta ya que tiene diseño navideño abajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces por si queréis conseguir alguna voy a doblar la pieza por la mitad y la voy a recortar puedes dejarlo así pero yo le voy a dar cierta forma de ala voy a hacer lo mismo con los dos trozos y ya solo me queda pegarla en la parte trasera del ángel lo puedes dejar así si lo quieres colocar en algún mueble o ponerle un cordón si lo quieres colgar del árbol de navidad lo primero que voy a hacer en el tubo son unas marcas a 6 centímetros me van a servir de guía para hacer las patas una vez hechas las voy a unir para formar esta línea pero no te preocupes si no sale bien porque no pasa nada a continuación voy a dibujar las patas tienes que hacer como una especie de bota por un lado y por el otro una vez dibujadas las patas las voy a recortar os recomiendo que utilicéis unas tijeras pequeñas porque las grandes son súper difíciles de introducir por el tubo he hecho lo mismo con las dos piezas ahora con esta plantilla que me he hecho voy a dibujar en un cartón finito como el de los cereales la cabeza del camello esta plantilla te la dejaré en mi blog así que búscala allí también supongo que la subiré a mi tablero de pinterest no olvides seguirme por mis redes sociales para no perderte todos los materiales que subo voy a repasarla con el lápiz y una vez que ya la he repasado la voy a recortar ahora toca pegar la cabeza al cuerpo voy a utilizar silicona caliente porque así es mucho más rápido llega el momento de pintar al camello voy a utilizar dos tonos de marrón la base va a ser con el color oscuro y el clarito lo voy a utilizar para dar unas luces o el efecto del pelo del camello mientras pinto te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal para recibir gratis todas las novedades así que dale al botón de suscribirse y muy importante activa la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo si haces alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto o etiquetarme en alguna de tus redes sociales porque me encantaría verla aquí le estoy dando los toques de luz con el marrón clarito en las patas y en el cuerpo y aquí estoy haciendo lo mismo pero en el cuello en la oreja en el hocico en fin le va dando toquecitos para que no sea todo marrón oscuro una vez pintado completamente lo voy a dejar secar ahora voy a hacer la joroba utilizando esta bola de porespan de corcho no sé como lo conocéis en vuestro país la voy a cortar por la mitad con un cúter si hacéis esto en casa tened muchísimo cuidado porque esta herramienta es peligrosa una vez que tengo las dos mitades las voy a forrar utilizando esta goma eva estampada que tenía por el taller y nunca sabía qué hacer con ella así que hoy va a ser la ocasión coloco estos vasitos como base para que la bola no se mueva caliento con la plancha la goma eva muchísimo cuidado también con la plancha porque quema y cuando ya esté blandita la coloco presiono hacia abajo y espero a que se enfríe para que se quede con la forma voy a recortar lo que sobra y después voy a pegar la bola dentro para que no se mueva y esto lo voy a repetir con la otra pieza ya tengo las dos listas ya se ha secado completamente el camello y ahora con rotuladores voy a hacerle los detalles de la cara le voy a pintar el hocico la boca etc con el color con el color clarito le voy a hacer también estos efectos para que parezca como el pelo se me había secado y no se había quedado demasiado claro así que he decidido darle otro poquillo esto como siempre es a gusto del consumidor que queréis que tenga más luz pues le dais más que queréis que no tenga tanta luz le dais menos con el rotulador negro le estoy dibujando la nariz y también la boca ahora le voy a pegar un ojito móvil para que esté en la misma línea de diseño del portal de Belén y ahora le voy a hacer un flequillo muy mono utilizando esta perforadora con goma eva que es de un sol pero la voy a cortar así como un poco redondeada y se la voy a poner como flequillo veis no diréis que no mola el camello ahora voy a hacer la cola cojo un trozo de goma eva del mismo color que el pelo le hago estos cortes y le voy a pegar un trozo de limpia pipa marrón dentro después lo voy a enrollar pego para que no se abra y luego con las tijeras le puedes dar la forma que más te guste me queda así ahora voy a pegar la joroba pero antes le voy a hacer un corte para que pueda introducirlo por el cuello le pongo silicona caliente la pego y esta parte está terminada ahora voy a hacer lo mismo con la otra antes de pegarla completamente le voy a colocar la cola recorto lo que sobra y ahora uno las dos partes también le voy a poner un punto de pegamento abajo para que no se mueva y listo ya está terminado el camello recuerda que tienes que hacer tres uno para Melchor otro para Gaspar y otro para Baltasar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba compártelo con todos tus amigos y recuerda que en pantalla tienes el enlace para hacer todo el portal de Belé completo y otras ideas de Navidad nos vemos muy pronto chao